Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis tenemos un nuevo compañero de vida, se llama Horacio. Horacio ha venido a casa, lo tenemos desde julio, o sea que ya casi dos meses, y somos la cuarta casa por la que pasa. Horacio ha venido a casa con unos niveles de ansiedad altísimos, es un perro buenísimo, pero de vez en cuando, cuando tiene incertidumbre de lo que va a pasar, pues le pasa como a las personas, se pone muy nervioso, se pone a correr, ladra a otros perros, bueno, y un largo etcétera, pobrecito, pues lo deben pasar mal hasta que ha llegado a la cuarta y definitiva casa con nosotros. Horacio está en entrenamiento con un etólogo y le está yendo fenomenal, bueno, nos ha cambiado el perro, desde aquí damos un abrazo muy fuerte a Juanjo, que nos ha ayudado muchísimo y nos está ayudando, porque todavía sigue el entrenamiento. Aparte del entrenamiento, como siempre, para los humanos la alimentación es fundamental, también para bajar los niveles de ansiedad. Y también para bajar la ansiedad del perro, pues cualquier persona os dirá, que nosotros también tenemos que estar muy, muy tranquilos, o sea, que es que aquí en esta casa parece que estamos en un monasterio. Y luego, punto número cuatro, con que se baja también el nivel de ansiedad, pues con Reiki. Y bueno, pues Horacio no es como Rida, que se está quieta, si la veis en un vídeo que os dejo abajo en la caja de información, pues Rida se queda quieta, le vas poniendo todas las posturas, pero Horacio no. No, Horacio se queda un minuto, dos minutos, bueno, ahora se está portando súper bien, pero sí, pues no se está la hora entera, como vosotros comprenderéis, pero en un vídeo sí que se queda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues ¿cómo le hago yo Reiki a Horacio? Pues yo le hago Reiki así, le estoy acariciando, y como veis, donde buenamente se pueda, como comprenderéis, no le voy a peinar el aura, no da tiempo de pedir permiso a los guías, ni nada, nuestros guías son muy comprensivos, y los Horacio seguro que están encantados de ayudarnos. Entonces, bueno, ni le peino el aura, ni nada, aquí es, vamos, como buenísimamente se pueda. Entonces yo, mientras que le estoy acariciando, como veis, así, ¡ay, mi niño! Bueno, pues le estoy dando Reiki, veis, ahora me está chupando, me coge la pata, entonces, bueno, pues si le puedo poner aquí así un poquito, pues se lo hago. Así, bueno, pues mientras estamos. Que está dormido y está súper relajado, pues aprovecho y se lo hago más. Pero si está así despierto, pues se lo hago así, como estáis viendo, veis, este es el chakra garganta, y se lo estoy haciendo así. ¿En el corazón? Pues en el pecho, le hago así, y me estoy así como dos o tres minutos, si es que puedo. Ya os digo, ahora está bastante mejor, hemos tenido una tarde bastante relax, y está muy bien. Pero los primeros días, cuando estaba con una ansiedad, que el pobrecito se subía por las paredes, ¿cómo lo hacía? Pues a distancia. Él estaba a mi lado, ya que estuviera a mi lado, yo lo hacía a distancia. ¿Y cómo lo hago? Pues si estáis en el primer nivel de Reiki, mi familia, os imagináis que estáis a Horacio, a Tobi, a tu gato, a tu hámster, a tu tortuga, lo que sea, a cualquier animal que no se deje coger, o que sea muy delicado, lo tenéis en la palma de las manos. Si estás en primer nivel de Reiki, pues ahueca las manos y lo tienes así, unos minutos. ¿Qué estás en el segundo nivel de Reiki? Pues haces los símbolos. Tienes a Horacio sobre las manos, entonces dices energía para Horacio, si es que te da tiempo, como veis, te empieza a chupar. Si yo meto en el sofá, a lo mejor estoy en el sofá al lado y le estoy haciendo Reiki, pues él te viene a chupar las manos, si te ve con la mano así, ¿veis? Me viene a chupar mi niña, chiquitín. ¿Qué cosa más guapa? A ver si le pudiera coger un primer plano, para que veáis lo guapo que es. Entonces, bueno, lo que os decía, en el segundo nivel de Reiki lo tengo a Horacio, entonces hago un chokurei, 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 lo trazo una vez, y digo sumata tres veces, seis Reiki para tranquilizarse, el mental emocional, y finalmente el honsa se sonen. Tengo a Horacio entre las manos un rato, y cierro con un chokurei, o aunque Horacio no esté, porque por ejemplo a lo mejor él es en otra habitación, o yo que sé, en el trabajo yo tengo un rato, pues a lo mejor le mando Reiki también. Bien, entonces ya os digo, tengo a Horacio, entonces energía para que a Horacio se le baje el nivel de ansiedad y se tranquilice, o gracias porque Horacio está muy tranquilo, ya lo tenemos tranquilo. Chokurei, 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 el seis Reiki y el honsa se sonen unos minutos, y cierro con chokurei. Se traza, ya lo sabéis, se traza una vez y se dice sumata tres veces. Entonces, el siguiente paso, si estás en tercer nivel, pues primero con el Daikomio para potenciar todos los símbolos, o sea, dibujo un Daikomio, 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 a continuación de un Chokurei, 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 un Seiji Heiki, Seiji Heiki, Seiji Heiki, Seiji Heiki, y el honsa se sonen. Lo trazo una vez, y digo sumando tres veces, honsa se sonen, honsa se sonen, honsa se sonen. Cierro, que me estoy molestando, unos minutos hasta que vea que ya no fluye más la energía, y cierro con un Daikomio, porque soy en tercer nivel de Reiki o en maestría. Daikomio, Daikomio, Daikomio. ¿Cuántas veces? Todos, todos los días. Todos los días. Aquí no es cuando me acuerde de vez en cuando, cuanto más, mejor. A cualquier hora del día, que podáis, yo, a los primeros días, estaba con él en una habitación, primero acariciándole, y hacía a Reiki, a lo mejor me estaba más de una hora, hasta que se tranquilizaba. Y se lo hacía como un par de veces. Ahora que está más tranquilo, ahora está jugando, pues se lo hago a lo mejor solo una vez al día. Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, os invito a compartirlo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.